La Organización Cuba Prisoner Defenders ha pedido al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, que interceda de inmediato en favor del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado desde el pasado 11 de julio, cuando se disponía a participar en las protestas masivas. En un comunicado, la Organización Cuban Prisoner Defenders denunció que Ferrer se encuentra torturado, enfermo e intoxicado con psicofármacos dentro de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Añaden que Ferrer denuncia un ruido constante en la cabeza, como si fueran grillos sonando constantemente, de una manera insoportable, lo cual le produce un dolor de cabeza continuo.